Perdón, mis, rápidamente, ¿guardamos silencio? Gracias. El día de ayer me hicieron llegar una información a dirección en la cual, bueno, pues algunos de ustedes han estado poniendo pues una serie de comentarios bastante desafortunados mediante las redes sociales. Sí, sí, en las redes sociales, en las redes sociales, ¿sí? Ahorita se los voy a leer, ahorita se los voy a leer. ¿Quién te caga del tercero C? ¿Esta es la forma de expresarse de sus compañeros? ¿Quién te caga? Por eso, por eso, por eso. ¿Esta es la forma de expresarse de sus compañeros? Quiero, por favor, en este momento que las personas que hayan hecho ese tipo de comentarios mediante las redes sociales tengan el valor de reconocerlo en este momento y se pongan de pie. Estoy esperando. Perfecto. Perfecto. Entonces, en este momento llamo a Gabriela Rodríguez. ¿Vienes, Gabriela? Marco Altamirano, ¿vienes tú también, por favor? Daniela Muñoz. Daniela Muñoz, ¿vienes? Y José Ángel Fernández. Gracias, mis. ¡Rápido! ¡Rápido!